Ministro, cambiando de tema también yo quisiera preguntarle por la situación de UOM, pues ya están ellos en proceso con la Superintendencia de Sociedades, ustedes han dicho que no les iban a dar, pues digamos recursos, pero no sé si han replanteado la opción, si saben de otras empresas que quieran apoyar con recursos. Pues nosotros estamos tratando de salvar a UOM, y lo estamos tratando de salvar por dos razones importantes. Una, porque si UOM se quiebra, pues le queda debiendo mucha plata a muchos productos del sector, y eso obviamente le afecta al país, el crecimiento, el empleo, en alguna medida digamos, no es que vaya a quiebra el sector, pero sí afecta en una parte. Dos, porque a nosotros nos interesa la competencia, quedar en manos de menos empresas no es tan bueno para los usuarios, por eso les aceptamos desde el gobierno de la Superintendencia de Sociedades, estar entre ley de quiebras, capítulo 11 de los Estados Unidos, hemos tratado en la medida de las posibilidades de ayudar hasta donde más podamos que UOM se salve, pero les hemos dicho también, yo me reúno mensualmente con el mayor activista de UOM, el señor Thorne que vive en Inglaterra, que tiene que hacer una inversión rápida para poder que sea financiable el plan de quiebras, sin recursos va a ser muy difícil sostener la operación. Entonces yo le di más o menos un mes, le está contando en este preciso momento, para que traigan los recursos al país, inviertan la operación, porque pues primero tienen que pagar lo que deben del espectro, eso no lo puedo rebajar porque es una obligación, y tienen que empezar a mostrarnos cómo se van a recuperar la empresa. Si ese plan no es claro y no es creíble, pues vamos a ir a la inmigración en los próximos meses. Ministro, pero en ese caso, ¿qué pasaría con más o menos los 6 millones de usuarios que tiene actualmente? No, eso no tendría ningún problema porque la SIC tiene ya un plan B para que los usuarios pasen a ser de otras empresas, o sea, el servicio de telefonía celular en Colombia sigue, hay otras empresas que pueden prestar el servicio, esos usuarios migrarían el plan de la SIC a otros operadores. Los usuarios están protegidos realmente, tal vez de eso es lo que, digamos, lo que tenemos mejor previsto y es que puedan pasar a otros operadores. Pero, perdón, y reitero, yo sé que ya lo dijo, pero para aclarar, entonces el gobierno no estaría analizando la posibilidad de ayudar con recursos a UAM. No, nosotros no, es como vamos a poder, plata de los contribuyentes, plata de las personas más humildes para financiar la empresa privada de telecomunicaciones. Cuando el país tiene muchas empresas, el mundo tiene muchas empresas y eso sería enriquecer a unos privados en desviéndolo de las personas humildes de este país, el gobierno no tiene recursos para financiar empresas de telecomunicaciones, eso tiene que ser recursos.